. Ballestero despejó dudas en el Consejo de la Magistratura sobre . La Corte Suprema de Justicia pidió este jueves al Consejo de la Magistratura investigar cómo se llegó a integrar la sala y de la Cámara Federal. El camarista federal Jorge Ballestero aclaró al Consejo de la Magistratura cómo se integró la sala y que preside que liberó al empresario Cristóbal López, ante la necesidad de contar con la intervención de un tercer miembro. . Ballestero preside la sala y junto al camarista Leopoldo Bruglia, que definitivamente ha sido designado para ese cargo. Pero ante las disidencias entre ellos debieron convocar a un tercero. Ese tercero debía ser Eduardo Farah o Martín Irurzún, ambos de la sala y. . En ese sentido explicó Ballestero que se tuvo en cuenta que el camarista Eduardo Farah, había sido designado por sorteo para integrar la sala en una anterior ocasión, en el marco de una causa conexa a la que debe resolverse. . La causa es Kirchner, Néstor y otros S barra asociación ilícita y otros que ha resultado el expediente de atracción de varios legajos que fueron declarados expresamente conexos a aquella. . En el mismo sentido, el camarista Ballestero reforzó ante el Consejo de la Magistratura sus argumentos en defensa de la intervención de su colega Eduardo Farah en la resolución que posibilitó la liberación del empresario Cristóbal López. . Recordó que el camarista de la sala I y Martín Irurzún también intervino en causas de la I, por resultar con exas y sin que se hiciera un sorteo. . La nueva presentación de Ballestero es en respuesta al pedido de la corte que requirió investigar la integración de la sala I, que con el voto de Farah, de la sala I, falló a favor de conceder la libertad a Cristóbal López y a Fabián Desogos en la causa por el impuesto a los combustibles de la empresa OIL. . El procedimiento desarrollado por ambas salas de esta Cámara es idéntico para todos los casos como lógico corolario de la aplicación del ordenamiento que regula materia, acordada 3712, advirtió Ballestero en la presentación ante el Consejo. . Ballestero explicó por qué no se hizo sorteo en la causa de López y deslindó en su colega de la sala I, el presidente del tribunal. Martín Irurzún, lo relativo a ese procedimiento en otros casos. . En una nueva presentación luego de la orden de que dio la corte para investigar la integración de la Cámara, Ballestero que preside la sala I dio varios ejemplos de expedientes en los que se recurre al juez que tomó intervención en causas con exas. . Es que Farah ya había fallado en una causa con exa la de los combustibles de OIL y ya había tomado intervención en el caso. . Así citó como ejemplo otro caso contra la petrolera I, en el que su colega de sala Leopoldo Bruglia, quien votó contra la liberación de Cristóbal López, hizo saber a las partes que una causa iba a ser resulta por él y por Martín Irurzún por haber sido designado para integrar el tribunal justamente por un expediente con exa. . Además deslindó responsabilidad en el presidente de la Cámara, Martín Irurzún en relación al tema de los sorteos del magistrado que debe intervenir para un desempate o ante una excusación. . En el escrito explicó cómo son los pasos que se siguen cuando se realiza un sorteo del magistrado. . En ese sentido argumentó que las causas son remitidas a la Secretaría General de esta Cámara donde el suscripto pierde el dominio sobre el curso del pedido, cuya canalización pasa a depender del presidente del cuerpo, D.R. Martín Irurzún. . De tal modo no puedo brindar mayores explicaciones acerca del procedimiento empleado por la titular de esa dependencia habrá Susana Echeverria para desinsacular al magistrado que ha de intervenir, más allá de recibir, con posterioridad la constancia actuarial respectiva a la que se fundan las sucesivas disposiciones de sala. . . . . . Gracias por ver el video.